Lo que siempre quisiste saber con Rosa Montaña, tu podcast donde hablar de todo aquello que otros nunca te contaron. Nunca pierdas la esperanza. Fíjate que son muy poquitas palabras pero que se te queden muy grabadas en tu DNA, en tu cerebro, en tu piel, que se queden marcadas para que no se te olviden. Y es que por mucho que te las repita es muy muy fácil olvidarlas, incluso para mí. Hoy te estoy grabando este podcast después de una semana entera de confinamiento, después de haber pasado por el COVID por conseguir saber que era PCR positivo. Y te lo estoy contando un poco desde las tripas y desde el corazón sin saber mucho qué es lo que va a suceder. Me apetecía hablar contigo de este podcast porque es algo que llevo pensando durante toda la semana. He visto en distintos momentos y circunstancias pues que de repente todo se volvía bastante nublado, bastante gris y era la sensación de puf, todo se ha terminado. Cuando recibí la noticia de que era COVID positivo y me hicieron un antígeno, pues la verdad es que estaba delante de mis tres hijos y dimos positivo rápidamente pues el mediano, Rodrigo y yo. Y en ese momento fue como, bueno, no pasa nada, tu hijo también, tienes que conseguir sacar fuerzas de donde sea. Sube en ese momento que aunque los demás necesitaban una PCR un poquito más larga de tiempo y nos lo dirían en 24-48 horas, estaba casi segura de que todos seríamos COVID positivo. Y en ese momento creo que no tuve capacidad todavía ni siquiera para percibir qué es lo que estaba pasando. Hubo un momento como de negación en el que todo el mundo me preguntaba qué tal estaba, incluso recibía mensajes casi desde el proceso, desde el ánimo, perdonándome el pésame, una sensación sumamente extraña. De hecho, cada vez que recibía un mensaje de esos era como, puf, no quiero recibirlo. Me estás haciendo ser más consciente de la situación que hay y en me entra el miedo. Y recuerda que el miedo hemos hablado muchísimas veces de él y es algo que yo tengo muy claro. Tienes ese miedo que te permite dar un paso al frente y decir tengo que ir a por todas y tienes un miedo que te bloquea, que consigue romper todo aquello que realmente has cosechado y empieza como a adueñarte, a empoderarse de ti, pues una fuerza sumamente negativa. ¿Qué sucedió a lo largo de estos días? Bueno, yo había algo que no podía dejar de pensar y era que tenía que tener esperanza. Había hablado con compañeros, con profesionales, con amigos, médicos, con enfermeras, que habían visto cómo se pasaba e incluso lo habían pasado ellos. Y lejos de tranquilizarme, pues la cabeza de médico, que esa es la que tengo, pues me hacía pensar todavía muchísimo más y muchísimo más en todo aquello en lo que creía que podía perder. O sea, me costaba el pensar qué iba a suceder si yo no pudiera estar, si mis hijos que todavía son muy pequeños perdieran a su madre, que entrasen al hospital y que no consiguiera salir y era toda una situación de angustia que tenía que luchar contra ella. No he tenido muchos síntomas o por lo menos no estoy teniendo muchos síntomas hasta ahora. Muchísimo cansancio, malestar, pues he perdido ya el gusto y el olfato, tengo tos, pero no he tenido en ningún momento un proceso de fiebre. La verdad es que todavía, y esperemos, cruzamos los dedos, mantenemos ese tipo de esperanza, no hay una posibilidad de neumonía. Pero eso no me deja tranquila, ¿no? Es cuando de repente te das cuenta y pones foco en todas aquellas cosas que son negativas, es como que todo lo demás se olvida. Y empiezan a hacer mella y sobre todo el cansancio, la ansiedad, la angustia que te transmiten los demás, la incertidumbre. Todo eso se hace tan duña, tan duña de ti que solo puedes luchar contra eso con pequeñas herramientas. Y pequeñas herramientas que han llegado a ser desde un abrazo de mis hijos, más sonrisa, poder levantarme con ellos, ver películas, es agarrarme mucho de libros que hablasen en positivo, que me hablasen de un proceso de esperanza, que me hablasen de que se puede conseguir, que todo tiene un tipo de incógnita, de superación en la vida. Y eso es a lo que me he tenido que agarrar yo y me he tenido que aferrar. La verdad es que me hago tiempo mucho a reflexionar, ¿no? O sea, es que pasa cuando de repente te dicen el diagnóstico de una enfermedad crónica en el que puede tener más o menos dificultades, ¿no? Que tiene que pasar cuando aparece la palabra cáncer delante de tu cabeza. E incluso pensaba, y posiblemente esté equivocada, que cuando te dicen la palabra cáncer es como que ya sabes qué es lo que va a suceder, ¿no? Ya sabes cómo tienes que luchar, sabes que tienes que utilizar quimio, cirugía, radioterapia, ya está ahí, ¿no? Pero cuando de repente te quedes COVID positivo es como de repente, vale, ¿y ahora qué, no? O sea, no hay claro un tratamiento, no hay claro saber cuáles son los síntomas, cada persona evoluciona de una forma distinta. Sabes que cada minuto y cada hora que cuenta y pasa en positivo, ¿no? Pues es algo que te está, bueno, pues regalando una parte de vitalidad, de fuerza. Te planteas que por qué otras personas están cayendo de otra manera o tienen neumonía o tienen procesos de fiebre y tú no lo tienes, ¿no? Es de repente como una incertidumbre global a todo lo que está sucediendo. Ya lo único, a lo único que te puedes agarrar y a lo único que no puedes soltar es la esperanza. En muchas ocasiones te he hablado de la visualización, que es una gran herramienta, muy potente, que tienes ahí, que tienes dentro de ti, que te hace pensar y soñar justamente en las cosas que quieres que realmente pasen y no agarrarte justamente a lo negativo, ¿no? Pues yo me he estado agarrando durante todos estos días a una visualización de todos los viajes que quiero hacer con mis hijos, cómo quiero conseguir volver a disfrutar del cine, a poder estar de nuevo con mis amigos, a abrazar, a tocar, a estar pensando todo el rato en una situación que tiene que ser simplemente empoderadora y que no deja de ser una imagen en la que ya he visto por qué ciudades voy a ir, cómo voy a estar en la playa, cómo voy a conseguir cuidarme de nuevo, cuando me dejen salir de aquí que voy a volver a andar, a hacer deporte, a cuidar muchísimo más mi alimentación, mucho más de lo que estaba haciendo ahora porque se nos olvida, se nos olvida. O sea, cuando no tenemos esa visualización a veces priorizamos cosas que son niñas, esas cosas que a lo mejor has tenido una discusión con una persona y la embalentonas, ¿no? O sea, si utilizas ese orgullo que no te aporta absolutamente nada, absolutamente nada y justo eso te permite, bueno, pues olvidarte de qué es lo que ha sucedido de las cosas esas buenas, ¿no? O sea, si el orgullo no nos aporta, la mentira no nos aporta, la situación de quedar por encima no nos aporta absolutamente nada y todo eso nos resta de darnos cuenta de las cosas que sí que son bonitas, ¿no? De la esperanza de volver a ver un amanecer en la playa o de repente conseguir dar un paseo por el campo y poder agarrarme de nuevo a un árbol, ¿no? Son cosas tan pequeñitas que ahora mismo cobran muchísima, muchísima importancia y quizás tenga que conseguir, bueno, pues dar gracias, ¿no? Porque todo esto me haya pasado todavía, no estoy en ese proceso de agradecimiento, pero sí en el proceso de saber que sigo aquí, que puedo conseguir escucharte y hablarte y que puedo disfrutar todavía de los míos. Si me estás viendo por el canal, por YouTube y demás, bueno, pues verás que estoy todavía muy pálida, me he pintado un poco para que no te asustes, porque todavía me faltan fuerzas, ¿no? O sea, todavía no estoy con la fuerza que a mí me gustaría para poder enfrentarme al día a día y eso también lleva y conlleva mucha paciencia, ¿no? Algo de lo que no peco, o sea, yo paciencia tengo prácticamente cero, por eso ver cómo pasaba el reloj ha sido demasiado lento. He conseguido disfrutar de cine que hacía mucho tiempo que no disfrutaba o por lo menos de la gran cantidad de cine que estoy disfrutando y aprovechando, bueno, pues de leer de nuevo, pues gente que tenía ahí pendiente, ¿no? Sabía que estaba ahí, que la tenía puesta dentro de mi book y que todavía no le había dado esa oportunidad. Aún estoy muy lejos de sentirme como a mí me gusta sentirme, hay dolor de cabeza, hay sensación de no ser todavía a quién soy, pero a lo mejor es que tengo que volver a adaptarme a esta persona que soy y volver a enganchar otra vez de nuevo esperanza con lo que tenemos. Y hoy quiero escucharte a ti, quiero escucharte decirme cómo vas a mantener la esperanza y da igual que haya gente en la calle que no lo escuche, da igual que haya gente que sea egoísta, que no participe de ese tipo de proceso y diga que todo esto es banal, que no existe, que la enfermedad es una mentira, que nos lo hemos creído. Bueno, lo estamos palpando, muchos de nosotros lo estamos palpando y sobre todo cuando todo tu alrededor cambia esa circunstancia. Oír que toda mi familia era positivo fue de repente entrar en un bloqueo, o sea, es una sensación de culpabilidad, si habría sido yo, sabía que podía pasar tarde o temprano. Sergio está en primera línea, en contacto con COVID, en pacientes que ingresaban, nosotros estábamos, los niños estaban en clase, nosotros dando clase en la universidad y aunque hemos tomado todas, todas las medidas, siempre existe alguna posibilidad de ese contagio. Yo creo que es porque todavía no sabemos, no controlamos perfectamente cómo es ese virus, qué es lo que tiene que implicar, qué es lo que significa. Pero a pesar de que el virus esté ahí, no podemos dejar la esperanza. O sea, porque la esperanza es lo que nos empuja, lo que nos da una patada en el culo para poder seguir luchando, para tener sueños, para poder empoderar a otras personas, para poder utilizar ese habla, el estar ahí con otras personas. Y es que a veces ni siquiera somos conscientes de que hay otras personas que lo están pasando mucho más putas que nosotros. Y entonces, bueno, pues darnos cuenta que también somos vulnerables, que podemos caer, que lloramos, que nos dan ataques de ansiedad. Yo les he tenido. O sea, si con eso no se me caen los anillos de los dedos. No, no, no. El saber que hoy podía estar aquí, pero me podía levantar al día siguiente y estar muchísimo peor, bueno, pues eso provocaba mucha angustia. Pero el tener una mano a tu lado, que te diga que va a salir bien, que las cosas van a salir, que hay que tener esperanza, que hay que tener ilusión, que hay que tener ganas, coraje, el conseguir luchar por algo. O sea, sintiendo perfectamente las palabras, pues, de Nietzsche, que te dicen que si tú tienes un porqué en tu vida, vas a encontrar el cómo. Y yo tengo porqué. Tengo porqué porque quiero luchar y quiero conseguir tener muchos para qué es en mi vida. Poder enseñar todo aquello que he aprendido, poder ver cómo mis hijos disfrutan, cómo podemos conseguir estar, bueno, pues simplemente felices comiendo un helado, dando un paseo o estando en ese parque. Y justamente tengo los porqués. Y ahora voy a encontrar los cómos. ¿De dónde? No lo sé. De fuerza, de donde sea. Me da igual que sea la punta del dedo gordo, un pelo, un libro, una película, un mensaje de un amigo, da igual. Voy a sacar las fuerzas sí o sí. No cabe otra posibilidad. De verdad que sí. En estos momentos estás pasando por algo difícil. Ya sea una depresión, ya sea ansiedad, ya sea el COVID, cáncer, la muerte de un familiar. Por muy duro que sea, por muy duro que sea y esté ahí, no pierdas la esperanza. Tienes que guardarla. Por mucha fuerza que necesites, vas a encontrarla. Va a haber gente que va a estar a tu lado para poder conseguir darte toda esa fuerza. Yo estoy seguro. Y si no, pues alza la voz y di necesito ayuda. Seguro que encontramos que entre todos eso sea posible. Si desde hoy, aquí, desde este podcast, te ha valido para saber que estoy a tu lado y que estoy luchando y que también lucho y que no es todo de rosas. Es verdad que no siempre muestro estas debilidades. Y hoy quería contártelas. Y contártelas porque no es fácil. No es fácil que de repente no te entres respiración, porque tu corazón vaya muy rápido, porque sientas que cada dolor, a ver si es significado, de esa incertidumbre de que estás empeorando, de que las cosas no funcionan. Y repito, estoy muy lejos todavía de poder decir está todo controlado, ¿no? Pero justamente es que nos recuerda a que no podemos controlar nada en nuestra vida, a que la incertidumbre es algo que hacemos todos los días y que hoy podemos estar aquí y mañana podemos no estarlo. Por eso no puedes olvidarte de decirte a la gente que quieres que la quieres, de pedir perdón, de saber que tienes que conseguir luchar, de que no puedes regalar ni un solo desprecio. Pero déjales, olvídateles, da todos los abrazos posibles del mundo y vive con esa esperanza, esperanza por tus proyectos, buscando muchos porqués en la vida. Porque si tienes porqués, vas a encontrar los paraqués. Ayer vi una película de Angelina Jolie que te recomiendo, que se llama, a ver, Inbatible, Invencible, perdona, no es Inbatible, es Invencible. Y habla un poco de la idea de un soldado estadounidense de origen italiano, en el cómo va luchando durante toda la guerra de Corea, qué es lo que todo sucede en su vida, putadas que vive muchísimas y aún así encuentra fuerzas dentro del interior porque sabe que tiene que dar lo máximo continuamente. Bueno, pues eso te pido yo y a ti, que si me estás escuchando, des lo máximo, que lo demos juntos, que no rompamos la esperanza. Porque si perdemos la esperanza y perdemos los porqués, vamos a dejar de querer vivir. No podemos perder el porqué. La esperanza tiene que estar ahí. Tenemos que saber qué es lo que queremos y ya encontraremos los cómos. Mil formas. Da igual, nos caeremos, nos levantaremos, nos entrará un ataque de ansiedad, lloraremos, pasarán mil cosas, mil cosas. Pero si tenemos un porqué, podemos seguir luchando. Así que hoy te pido, te añoro, te anhelo, no sé cómo explicártelo, pero por favor, por favor, casi incluso a lo mejor la palabra más útil sea, te suplico, que no pierdas la esperanza. Yo no pienso perderla. Tengo tres hijos por los que luchar, un marido por el que estar ahí y sobre todo mucha vida por vivir. Muchos amigos a los que todavía tengo que abrazar y decirles, hemos salido de estas. De hecho, tengo pendientes mariscadas, tengo pendientes bebidas de cerveza, tengo pendientes muchísimas cosas en la vida y no pienso dejar pasar absolutamente ninguna de ellas. Por eso, si tú estás en la misma situación que yo, escúchame, hay esperanza, tenemos esperanza y podemos lucharlo. Hoy vas a encontrar tu porqué, lo tengo clarísimo. Yo ya tengo el mío, me acompañas, encuentras tu porqué y ya encontraremos los cómos. Hay que seguir luchando. Darte las gracias de nuevo por estar ahí, por compartir, por dar al me gusta y sobre todo, bueno, pues por que sigues ahí en ese lado e incluso aunque no te pueda conseguir estar dando lo máximo en estos días. No pienso tirar la toalla. Hoy todavía no tengo fiebre y espero no tenerla, pero si sucede, seguiré aquí al pie del cañón. Esto no significa que es que sea un proceso de orgullo, nada por el estilo, sino que no podemos tirar la toalla. A lo mejor no puedo darte hoy más de lo que en otras ocasiones te he dado, pero seguiré estando ahí, a tu lado, contigo. Yo voy a estar. Ya sabes que puedes encontrarnos en www.inviven.com y en rosamontana.com y para lo que quieras en mi correo personal en rosa arroba rosamontana.com Yo te sigo esperando. ¿Dónde? En el siguiente podcast. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!